Para todos nuestros paisanos que habitan en la Unión Americana, San Vigo, California y Atlanta, Georgia. ¿Qué por qué nos venimos al norte? ¿Qué por qué abandonamos la tierra? Eso dicen los que todo tienen y que nunca han sufrido pobreza. A sus hijos todito les compran y hasta sobra comida en su mesa. Si trabajo en las grandes ciudades no me alcanza ni para la lenta. Si en el campo trabajo la tierra, tengo que regalar mi cosecha. Cada día el rico es más rico y los pobres no hallamos la puerta. Y por eso venimos al norte, a tratar de mejorar la vida. Y cuando nos llega la nostalgia, pues nos vamos a alguna cantina. Cada dólar me rinde más pesos, sigo mando de aquí pa' mi tierra. Casi ya terminé mi casita, y allí está alguien que siempre me espera. Mexicano soy hasta las callas, y mi patria no cambio por otra. También sé que tenemos riqueza, pero son pocos los que la gozan. Y esos son los que todavía dicen, que por qué abandonamos la tierra. Y por eso venimos al norte, a tratar de mejorar la vida. Y cuando nos llega la nostalgia, pues nos vamos a alguna cantina. Cada dólar me rinde más pesos, si lo mando de aquí pa' mi tierra. Casi ya terminé mi casita, y allí está alguien que siempre me espera.